Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Gómez Urbán. Gracias, señor presidente. Los ciudadanos están cansados de mayorías absolutas del PP, de clientelismo y de soberbias. Señor Igea, 29 de mayo del 2019, ¿cómo han cambiado las cosas? Pregunta, ¿qué valoración hace la Junta de Castilla y León del auto del Tribunal Supremo en virtud del cual se anula la decisión del Gobierno autonómico de adelantar el toque de queda? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. Bien, pues fíjese, se han cambiado las cosas, que el PP no tiene mayoría absoluta. Hay un Gobierno de coalición. Silencio. Mire, para empezar, me gustaría que fuera un poquito más precisa con la pregunta, porque dice que qué valoración hace la Junta de Castilla y León del auto que anula la decisión del Gobierno autonómico. Sabe usted bien que no es así. Es una decisión del presidente como autoridad delegada del Gobierno. Pero, en cualquier caso, la valoración que hacemos es la misma que han hecho la inmensa mayoría de los presidentes autonómicos. No contamos con herramientas jurídicas para luchar contra la pandemia con eficacia y seguridad jurídica. Pero no lo hemos dicho nosotros. Lo ha dicho García Page, lo ha dicho Urcullu, lo ha dicho la inmensa mayoría de los presidentes de las comunidades autonómicas. Esa es nuestra valoración. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Gómez Urbán. Pues fíjese, señor Igea, que al Tribunal Supremo solo le han bastado 17 páginas para desmontar el chiringuito de posturo y de mentiras del señor Mañueco. Una mentira, señor Igea, que ha durado 32 días, 32, en Castilla y León, que ha estado vigente una norma arbitraria, contraria a la normativa y tomada por una autoridad incompetente que ha perjudicado los derechos de los ciudadanos de Castilla y León. Fíjese, primera mentira. Es una medida para proteger la vida y la salud de todos los ciudadanos de Castilla y León. Dixi, el señor Mañueco. 32 días dándose golpes de pechos como los únicos salvaguardas de la salud de los castellanos y leoneses. ¿Y qué ha dicho el Tribunal Supremo? Que menos lobos, caperucita. Que ustedes no son los únicos salvaguardas de la salud de los ciudadanos de Castilla y León. Y que más bien lo que tendrían que hacer era por preocuparse de conciliar el derecho fundamental que es la libertad de circulación recogido en el artículo 19 de la Constitución Española con la salud de los ciudadanos. Segunda mentira. Adelantamos el toque de queda porque era la única medida posible para proteger la salud de los castellanos y leoneses. Pues fíjese, es que en el propio escrito de alegaciones de los servicios de la Junta de Castilla y León ponen como alternativa otra medida que es justo la que tomó el señor Mañueco cuando el martes 16 de febrero tuvo que salir a dar cuentas del varapalo que había sufrido por el Tribunal Supremo. Y que es adelantar dos horas el cierre de los establecimientos no esenciales. ¿Había o no había otras medidas, señor Mañueco? Que es que me pierdo. Y mire, tercera mentira y reconozco que esta es mi favorita. Tomé la medida como autoridad delegada. Yo soy miembro del Gobierno de España. A ver, señor Mañueco, que yo entiendo que usted quiera ser miembro del Gobierno de España porque de esa manera usted sabría lo que es ganar primarias por derecho y gobernar ganando unas elecciones. Pero va a ser que no, que usted no es miembro del Tribunal Supremo. Usted no es miembro del Gobierno de España. Mire, Tribunal Supremo, en tanto autoridad delegada del estado de alarma no ostenta competencia necesaria. Y cuarta aclaración que hizo usted. Dijo, adelantar el toque de queda es una medida lógica, necesaria y equilibrada. Estamos convencidos que el Tribunal Supremo rechazará el recurso del Gobierno. Bueno, de conocimientos jurídicos andamos un poco escasos. Pero es que poco después el Tribunal Supremo dice que debemos concluir que las medidas podrían incurrir en nulidad de pleno derecho. Mire, señor Igea, ustedes tomaron una decisión arbitraria a sabiendas. Pero es que no solo la tomaron a sabiendas, sino que llamaron a la población de Castilla y León a la sublevación en contra de una norma del Gobierno de España. Y mire, le voy a decir una cosa. Nosotros sabemos que el señor Mañueco miente. Lo sabemos. Pero es que ¿sabe qué pasa? Que es que el Tribunal Supremo, de manera clara y contundente, le ha puesto donde se merece. Y ustedes, señores de ciudadanos, díganos. ¿Cuánto tiempo más van a mantener a una mentira en el Gobierno de España? Silencio. 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 Para un turno de dúplica. Señorías, por favor, silencio. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. Silencio. Todavía no estamos en el Gobierno de España. Pero solo todavía. Silencio. Mire, le aseguro una cosa. El señor Mañueco creo que, como yo, no siente ninguna necesidad de estar en el Gobierno central, en su Gobierno, básicamente porque nuestros hijos ya no están en edad de crear, no necesitamos niñera pagada por el Estado. Pero lo que le quiero decir es que lo suyo es que ya es inaudito. O sea, es que en octubre, en octubre, el TSJ de Madrid les tiró las órdenes en Madrid por vulnerar derechos fundamentales. ¿Sabe la diferencia? ¿Sabe la diferencia? Que nosotros estuvimos con el Gobierno. ¿Sabe la diferencia? Que el señor Igea, cuando le preguntaron cuál era su plan alternativo, dijo el A, el B y el C es proteger la salud. Y nosotros estamos de acuerdo con el señor Igea. No sé si usted lo está. No sé si usted lo está. Pero mire, su doble vara de medir, su permanente doble vara de medir, lo que hace es corromper el debate político. Porque para ustedes siempre es la parte ancha y para el resto siempre es la parte estrecha. Y eso es totalitarismo encubierto. Esa es su manera de entender las cosas. Mire, si ha servido o no ha servido. Le voy a decir, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete comunidades que han sufrido un pico de exceso de mortalidad en la tercera ola. Una de ellas, Madrid, 35 días de exceso de mortalidad, 28%, 1.365 muertos. Otra, Murcia, 23 días, 50% de exceso, 474 muertos. Otra, Extremadura, 24 días, 45%, 392 personas fallecidas en exceso de mortalidad. Otra, Valencia, 76 días de exceso de mortalidad, 40%, 4.432 personas fallecidas. Otra, Cataluña, 23 días, 22%, 1.128 personas de exceso de mortalidad. Otra, Castilla-La Mancha, 34 días, 33%, 738 personas de exceso de mortalidad. Y otra, Castilla y León, 22 días, 24%, 426 personas que han perdido la vida. Somos la comunidad que ha tenido menos días y uno de los menores porcentajes de exceso de mortalidad. No sé si ha servido para algo o no. No sé si esto nos va a traer responsabilidades políticas o no. Sé que cada día de esos 30 días en esta comunidad fallecían 10 personas menos que en otras comunidades. 10 personas menos con nombres y apellidos. Y a eso es a lo que hemos venido nosotros, a gobernar. Y ustedes y su gobierno lo que ha hecho es abandonar el barco como el capitán Esquetino que es. Gracias.